¡Vamos, Real Murcia! ¡Vamos, Campeón! ¡Vamos, Real Murcia! ¡Vamos, Campeón! ¡Vamos, Real Murcia! 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 Yo espero que no sea flor de un día. Este fin de semana lo veremos. Aunque se pierda o se empate, que se hayan quedado las buenas sensaciones, por lo menos. Sí. A ver, yo empiezo, si os parece bien. ¿Está bien? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Todo bien. Lo que viene siendo un estornudo. Yo lo que entiendo es que era un partido de ganar obligatorio. No cabía ninguna otra opción más. Y más en casa. Y más con la respuesta que te da la afición. Yo no entiendo que tiene que ser flor de un día. Lo que... Es que tenías que ganarle a un rival que estaba en puestos de descenso y que no muestra absolutamente nada en todo el partido. ¿Que el Real Murcia ha dado un pasito para adelante? Sí. Ahora hay que confirmarlo este próximo fin de semana contra el Juegos. Totalmente de acuerdo. Un partido en el que la primera parte fue muy superior al Real Murcia. Muchas ocasiones. 2-0 que incluso pudo ser alguno más. Y la segunda parte, pues, ese otro fútbol de, bueno, me duele aquí, míster, me tiene un poquito al suelo. Pero, bueno, matar un poquito el partido para que esto no fuera más y que no hubiera mucho ritmo. Y que los tres puntos finalmente se quedaran en casa. Pero yo me quedo sobre todo con la sensación que se vio durante todo el partido. Viendo lo que hayamos visto en el resto de temporada, empiezan a florecer, parecen las flores en el jardín y ojalá sigan floreciendo. Se veía otra cosa. Se veía alegría en el juego y un poco más de lo que esperamos de este equipo allá en el mes de agosto, esperábamos todos. Da la casualidad también que se marcha Rodri de aquella manera, que Pedro León sale en rueda de prensa, que Alfaro también dice lo que dice. Entonces era como una conjetura perfecta para que el Murcia ganase porque estaba todo en contra. Que al final eso es muy real Murcia. Y puede ser perfectamente el punto de inflexión que necesita el equipo para cambiar y hacer la vuelta que no hicimos, por ejemplo, el año pasado. Yo creo que puede ser ese punto de inflexión. Bueno, sería una muy buena noticia. Yo lo llevo diciendo estos últimos días. Si el Real Murcia coge el ritmo como para... No digo pelear porque yo creo que el objetivo ahora mismo, visto lo visto, es asegurar la permanencia cuanto antes y una vez asegurada, pues pelear las últimas jornadas es que puedes pelear por los puestos de playoff. Pero si se consigue la permanencia lo antes posible y acabas peleando en esas últimas jornadas por los puestos de playoff, el venir de atrás hacia adelante es un impulso que seguro que le va a venir bien. Y los rivales, nadie querrá enfrentarse al Real Murcia en el caso de que juegue un playoff. Totalmente de acuerdo porque además suele pasar que cuando un equipo lleva esa inercia ganadora, que se mete la última jornada, la penúltima, termina ahí, llega como con una marcha más que el resto. Y es complicado luego ganar un equipo que llega así, con esa inercia, viniendo desde atrás. A lo mejor, luego pasa que hay equipos que a lo mejor están clasificados siete semanas antes y hay cierta relajación y el que viene de atrás le come la tostada. Ojalá, ojalá se dé el caso y ojalá el Real al final se meta entre los cinco primeros. Pero yo creo que ganando tres o cuatro partidos va a parecer una utopía. Tres o cuatro partidos puede ganar perfectamente seguidos y engancharte totalmente en la parte de arriba. Vamos a ver el partido del Córdoba y luego ya, yo creo que ya se gana y se gana como este fin de semana. Pero yo no creo que haga falta ganar en Córdoba. Si tú en Córdoba muestras la imagen de que el equipo ha dado un paso adelante, de que tiene la actitud, que tiene ese hambre, esa garra y esa gana de ganar, demostró el otro día Enrique Roca de Murcia, aunque no se consiga los tres puntos, estás en la senda para recuperar todo lo que te has dejado en el camino en la primera vuelta. Totalmente. Sí, y ojalá que apunta a Black Murcia, que nos dice en el chat, por cierto, saludos a todos nuestros amigos que están ahí, puede que el punto de inflexión nos vaya a marcar realmente en la rueda de prensa del capitán. El Pina se le vio el domingo, no lo habíamos visto todavía, como si hubiera captado el mensaje. Ya sabéis que Pedro León dijo aquello de gente que aporta estupendo y el que no, pues ya sabe, puerta y a seguir. Y ahora hablaremos de esos fichajes y de esas salidas, porque esto está muy rico. Queda menos de una semana, hasta el 31 a las 12 de la noche, hay plazo para ello. A mí me dijeron, en su momento, y no fue hace mucho tiempo, que iban a ser seis las salidas y cuatro los que iban a llegar. Me temo que no va a ser así. Me temo que no va a ser así, porque a día de hoy tengo que ir hoy los tengo a puntas, para que luego no se me olvide ninguno. Sergio Navarro, Montoro, Rodri, Guarrochena, que se ha confirmado hoy. Y también Hugo, el chaval que estaba, Hugo Sanz, que estaba cedido en el Hércules, también se le ha dado la baja. El Hércules dice que no quiere seguir ahí. Y ojito a otros cuantos más, como Sergio Santos, que está a punto de caramelo. Zalaya, Arturo, que nadie contaba con que se fuera a ir Arturo, pero por lo visto tiene ofertas interesantes, sobre todo del Ibiza y del Castellón. No sé si será cierto o no. Y lo mismo está Dani Vega. O sea, que se pueden ir 8 o 9 al final. Vale que el míster quiere una plantilla más corta, pero bueno, si se van 8 o 9, fácil, 6 van a venir. Más 24, nos vamos a 30. José Antonio tendrá, lógicamente, más información que yo, pero yo como unión... Perdona, perdona, un nuevo seguidor. No salta aquí el bicho. Pero no, te celebra, coño, te celebra. Hay que celebrarlo. Hay goles, no hay la cotolina. Vale, hago. Pero eso que yo creo que una vez se vaya Arturo, que yo creo que al final acabará yéndose, yo espero que también sea con un ingreso, ¿no? Bueno, espero, teniendo un contrato de tres años y tal, no sé si José tendrá más info, pero todo lo que no sea recibir un algo, yo creo que sería salir perjudicado todo, tanto Arturo como el Murcia. Y sobre todo el Murcia, que no ha sabido aprovechar un jugador que no lo ha llegado a poner en su posición nunca. Es que Arturo no tiene que salir del Real. Claro que no. Y nos podemos empeñar ahora en decir que si el jugador no ha funcionado, que si no ha demostrado nada en su regreso al Real Murcia. Es que Arturo no tiene que salir, es que Arturo, uno, no ha jugado en su posición. Dos, Murciano, de la casa, al que le pagas una pasta porque vuelva. Tres, dos años más un tercero opcional y ahora la primera de cambio se lo vas a ceder a un rival directo por la lucha por el ascenso a segunda división. Pero estamos locos. ¿Pero quién está al timón de la dirección deportiva del Real Murcia? Eso quisiéramos saber. Bueno, sí, hay dos personas que están al timón de la dirección deportiva del Real Murcia. Pero de estas dos personas, ¿quién toma la decisión que Arturo Molina tenga que salir? ¿Qué jugador vas a encontrar en el mercado mejor que Arturo Molina para cubrir la posición? Porque recordemos que además de Arturo Molina hay otros tres jugadores en el centro del campo. Y está jugando con tres centrocampistas. Es que no puede salir. Pues no. Yo soy de los que piensa que puede aportar mucho más. Vale que no está jugando en su posición, pero un jugador hoy día debería de... En vez de jugar como enganche, está jugando unos metros más abajo, más al centro del campo. Tratar de adaptarse a otras situaciones para ser más versátil. Creo que no se le está sacando, ni se le ha sacado el rendimiento a Arturo. Que tampoco es que haya jugado mucho, al menos como titular, más al principio de liga que ahora. Pero es un jugador muy aprovechable, viendo el rendimiento mismamente que tuvo la temporada pasada en el Racing, donde jugó muchísimo y donde lo hizo además bastante bien. Sí, sí que en la posición que necesita jugar, y se le da esa confianza de sus dos o tres partidos, o se le da por lo menos confianza en juego, en cualquier tipo. Ya no te digo que juegue cómodo, que juegue... No, sino dale minutos, aunque sea, que pueda aprovechar, que pueda resarcirse. Yo me acuerdo en los primeros partidos de Alfaro, Arturo salía y se comía el campo. Se lo comía. Y otra cosa no, pero por huevos, yo creo que era de los pocos que no había quien le ganase. Se le notaba descolocado, sí. Coño, pero porque no jugaba donde él sabe jugar. Es cierto, ¿no? Es que los jugadores de hoy en día tienen que saber jugar en... No. Tú fichas por algo, lo tienes que poner en ese algo. Es decir, los jugadores pueden ser versátiles, pero tú no vas a poner al portero a meter goles y a rematar los córneres, porque no tiene sentido ninguno. En más, un entrenador tiene que saber qué tipo de futbolista tiene, qué características tienen sus futbolistas y cómo explotar esas características. Si se le han dado minutos que no merecía Iker Guarrochena desde la llegada de Pablo Alfaro, ¿por qué no se le ha dado a Arturo Molina? ¿Por qué si Iker Guarrochena y Rodri Ríos te han montado encima dentro del vestuario, que te han montado con guerra de hambre y me enfado y no respiro? Si no salgo del club, en este mercado invernal, porque es la actitud que han tenido en estos días de mercado. Y un tío educado, de la casa, que conoce esto, que vuelve intentándose en el buque insignia, ha compartido con Pedro León de alguien que regresa, habiendo jugado en segunda división para ascender al club de categoría, y a este te lo vas a cargar. Es que no tiene sentido, no tiene ni pie ni cabeza y es un jugador que no puede salir, por mucho que se empeñen. Y no entiendo cómo esta mañana, Javier Recio, en la rueda de prensa de presentación de Loren Murón, se le preguntan por la salida y dicen, no, no, Dani Vega, bueno, no ha tenido minutos, pero Dani Vega no se mueve. Y sobre Arturo Molina, bueno, Arturo, sí, es cierto, a ver si llegamos, pero hasta que no haya un recambio, que lo del recambio también, lo he dicho esta tarde en Semperreal, Murcia, me hace mucha gracia lo del recambio, no me lo creo, dijo, no saldrán Rodríguez y 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 Rodríguez, si no hay un repuesto. Han salido los dos, yo el repuesto lo veo. Es él, el repuesto es él. También es cierto que, por lo visto, es Arturo el que pide salir, no sé, el ve que no está jugando, él ve que no le están rascando bolas y yo creo que por eso él pide salir. No se va a un equipo de la parte baja, en absoluto, se va al Ibiza, que está ahí peleando por el ascenso. No sé, cuando uno de los favoritos al ascenso quiere llevarse a uno de tus jugadores, por lo mismo es que no están malos. Yo, bajo mi punto de vista, lo veo así y yo me quedaría con Arturo. No hay un jugador, creo yo, en esta plantilla, que su posición sea mejor que él. No, no, pero escucha, pero es que además, Vicente, es que tiene que jugar. No es me lo quedo porque no hay nadie mejor en el mercado, porque no, no, es un jugador que tiene... Pero para jugar, pero es que tiene que jugar. Sí. Este tipo de jugadores a los que hace el club una apuesta tan grande, tienen que jugar. Y si el entrenador dice, no juega porque tal, entonces a lo mejor es el club el que le tiene que dar un toque de atención al entrenador, y decirle, mira, es que este chico tiene que jugar porque es una apuesta de club. Claro. Y esto es cuestión de club. Me dice, no, no, es que Pedro León no va a jugar ni un minuto. Porque el entrenador dice que no juega ni un minuto. Ya te digo yo que le van a pegar un toque, pero tú de qué vas. Que Pedro León es el que vende las camisetas. El que significa, el que sale en rueda de prensa y dice, señores, que yo no quiero atar que se marche. Pedro León tiene que tener minutos. ¿Por qué? Porque tú en cualquier ámbito hablas del Real Murcia y todo el mundo es Pedro León, Pedro León, Pedro León. De hecho tiene hasta su propio cántico. Pero es que es así. Pero es que es así. Es que es Pedro León. Y Pedro León tiene que tener su sitio en el... Si no, por el paso de los años en el once titular, tiene que tener sus minutos. Y como cultura de club, como proyecto de club, Pedro León tiene que jugar igual que tiene que jugar Arturo Molina. Y le tienes que dar minutos. Y que te demuestren en el campo, no en los entrenamientos, en el campo, lo futbolista que es. Y si en su posición no rinde, no lo pongas. Pero déjalo jugar en su posición. Mismamente es un caso, haciendo comparativa con Marc Baró. Se le dio la gente, como se dice ahora, mucho jate hacia él. Y demás, pues nada. Al final ha demostrado que es un buen jugador. Nos dice Juan G, dice... Yo te lo explico. Ha estado lesionado, refiriéndose a Arturo. Sí que ha estado lesionado, pero yo creo que Arturo... Vamos, en el Real Murcia tiene que ser titular. Si no titular todos los partidos, sí muchos de ellos. Y bola le han dado poca. También, ni con Munúa, ni con Alfaro, que por lo visto Alfaro no cuenta mucho con el Chávez. Sí, yo creo que es el típico jugador que a los entrenadores o les gusta o no les gusta. Que no es el de tenerlo por tenerlo, sino... Pero es lo que dice José, yo lo que haría es... Coño, dale oportunidades y si te demuestra que no puedes jugar, entonces ya, con razón, lo quitas y lo vendes, lo cedes, lo haces lo que quieres. Pero porque has demostrado que no es jugador para este equipo, pero como todavía no se ha demostrado, como sí se ha demostrado con Guarroschena, por ejemplo... Sí. Pues utilízalo. ¿Qué te cuesta utilizarlo? Si luego pones a un chaval de la cantera de extremo, de lateral y de delantero centro en tres partidos diferentes, que lo vas a matar. Sí. Y no pones a jugadores que pueden jugar en esas posiciones. Si quitando el partido este último fin de semana, Pablo Alfaro ha hecho una media de rotación de tres tipos de sistemas de juego en cada partido diferentes. Que dices tú, ¿cómo te puedes explicar algo así? Y aún teniendo esos tipos de sistemas, Arturo solo ha jugado 25 minutos. Es que es... Es... Porque este último partido ha sacado lo bueno que tiene finalmente este equipo, pero si este partido llega a ser otro petardo como el de Merilla, papá y vámonos. Bueno, es que a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa esta semana. No, eso seguro. Porque, en fin, hay cosas que no entran en la cabeza. Yo entiendo que se empiezan a hacer o se empieza a demostrar lo mínimo que tiene que demostrar este equipo, que es salir en su casa con ganas de ganar el partido. Punto. Es que esto es básico. En cualquier equipo de fútbol, ni más en el Real Murcia, con el presupuesto que tiene esta temporada, con la apuesta que hacen por parte de la directiva, el Real Murcia tiene que pelear por ganar en casa. Que luego te salga el partido o no, pero tienes que pelear. Ya, pero es que... Sí, siempre. Pero ¿cuántas veces lo hemos visto esta temporada? Poquísimos. Ha habido muchos partidos... Esta temporada lo he visto el partido contra las Algeciras. Al trote cochinero, brazos caídos... Incluso, bueno, está claro que los últimos partidos le estaban haciendo la cama a Munúa, porque las sensaciones que cada vez que leemos de los partidos decíamos, madre mía, no puede ser tan... no puede ser tan... jugar tan mal, ni con tan poca intensidad, con lo que estamos viendo sobre el terreno de juego, viendo cada jugador y demás. Bien, es cierto que Munúa postuvo sus cosas, cosas que no... Algunas nos han llegado, otras no. No estábamos en el vestuario, por tanto no sabemos el día a día, pero bueno, que vamos, que no se llevaba bien. No hablaba con los jugadores, no hablaba con mucha gente, y bueno, ese fue su fin, entre otras cosas. Y Alfaro es otro tipo de persona, otro tipo de entrenador, y... A ver, más habla tiene, más lengua, más labios tiene, por lo menos. Ya, pero si al final el jefe demuestra lo mismo, que es nada, ni el uno ni el otro, yo, pues al final me los pones en la misma balanza. Yo sí que hay una cosa respecto al cambio de entrenador, si me permitís. Pese a que Pablo Alfaro no ha demostrado absolutamente nada, sí que hay que reconocer, el César lo que es del César, ha puesto a punto físicamente a una plantilla que estaba de vacaciones. Estaban tiesos porque es que no se entrenaba, porque las cargas, y cuando se entrenaba era con las mismas cargas de trabajo para todo el mundo. Y un chaval de 20 años no puede tener la misma carga que un tipo de 36. El mejor ejemplo está en Pina. El mejor ejemplo está en Tomás Pina. Es un tío que es cierto que siempre ha demostrado que lo intenta, pero su intentona de hoy no es la misma intentona de ayer, pero porque no puede. O sea, no podía. Y ahora, gracias a Dios, sí, ahora te aguantas. El minuto 90, como hizo el otro día, es un sprint presionando 30 metros de carrera contra un rival. Exactamente, digo, es lo que se espera de un jugador de su categoría que se le paga la pasta que se le paga. Exacto. Sí, que no ven a alguien por 1.500 euros al mes. No, no. No. Creo que gana más que nosotros. A lo mejor los tres juntos cobramos lo que es en un año posiblemente. Y varias veces a lo mejor. Varias veces, varias veces. Sí, sí, yo creo que varias veces. Como Loren, como Loren ahora. Bueno, lo del fichaje de Loren es que me parece increíble. Aquí hay dos personas. Uno es Javi Recio y el otro es Felipe Moreno Jr., que no sale casi en ningún lado, pero está ahí también. Y es el que incita un poco, vamos a fichar a este y tal. Pero es que me parece increíble que un jugador que ha demostrado querer estar en el Murcia, ya no cuando estaba en el Real, sino incluso antes. Recuerdo estando en el Mar Menor, que quería jugar en el Murcia. Lo tienes aquí. Aguanta todo lo posible porque él quería renovar. Cobraba no mucho, creo que eran 40 o 50.000 euros brutos, como que es el dato que ha dado José Otón hoy en La Verdad. y viene por 85.000 netos. Hablando de Murcia, no. Si cobra 85 es que gana 170. ¿No? Haciendo se queda la mitad más o menos, entre unas cosas y otras, por ahí. A lo mejor no 170, pero bueno, 150. De 45 a 150... No sé si ese dato que se ha dado es en bruto o es en neto, pero sea como sea, hagamos cuentas. Si cobraba 50.000 el año pasado. No se queda porque no vale. Se va afuera. Pagas lo mismo más o menos que lo que te ha dado el Ceuta por llevarse a Rodri Ríos, que esta es otra cosa que no se entiende. Para locura. Y además de eso, que más o menos, poquito menos, pero bueno, por ahí, por ahí, a lo que hubiese cobrado si hubiese continuado, además le añades que le doblas el sueldo. ¿Quién es el genio de las finanzas que está en el frente del Real Murcia? Que me lo explique también. Porque a nivel económico, en institucional, con seguridad social, con hacienda, todo esto se está haciendo maravillosamente bien. ¿Qué significa? Poniendo pasta para intentar quitar la deuda. Pero ¿quién está tomando las decisiones en cuanto a lo económico de la plantilla? ¿Por cuánta pasta va a salir esta plantilla? Porque hablaban de... No, no. La plantilla no va a superar más de los 3 millones y poco. Yo hago cuentas, ¿eh? Yo... Vamos más cerca de los 4 millones y medio, 5 millones que otra cosa, ¿eh? Sí, sí. No solo en los sueldos, sino en lo que han tenido que pagar para que otros se vayan. Porque en el caso de Rodri Ríos sí que te dan un dinero poco para que se pueda ir. Pero ¿cuánto te ha costado la salida de Montoro, por ejemplo? Es que la de Montoro vale por todos. Sí. Literalmente. Bueno, escucha, sumemos otra. ¿Cuánto te ha costado el año entero? O hasta... Pero bueno, me imagino que una parte de ese año sí. Y Monua. Y Monua. Oye, por cierto, Monua que viene a denunciar, o no sé si lo habrá hecho, porque denunciar por si acaso el equipo finalmente se mete... Que denuncie. Las cuestas de la guerra, ¿eh? Que denuncie. Que denuncie. Es trabajo para los abogados de aquí de la región. Es una buena noticia. No va a ganar nada, ¿eh? No, no, desde luego. Pero ¿qué es trabajo para los abogados de aquí? Los cuentos de la lechera. Es lo que dice José Antonio. Es que este año te vas a ver con 30 fichajes, con sus respectivos... Con los respectivos sueldos, con las rescisiones que has tenido que hacer, que has tenido 8 bajas, que es cierto que la mayoría no has tenido que pagar prácticamente nada, pero vas a tener prácticamente 8 bajas este invierno. Tuviste una baja en el propio verano que fichaste a uno. Me refiero... Conejero y Morais. Exacto, Conejero y Morais. De estos 30 que van a fichar en total, es que hay 3 que no han debutado. Morais, que creo que se ha ido por ahí a... No sé qué... Fútbol... De... No está jugando en Portugal, se ha ido a otro país. No lo sé. Conejero. Y ahora Hugo, el chaval que cedían al Hércules, el Hércules dice que no quiere seguir con él, en teoría decían que lo iban a ceder otra vez, y pues nada, rescisión. Pues de esos 33 no han jugado. En el Real Murcia ya han sido rescindidos. Me parece una auténtica locura, un disparate, y una barbaridad de pasta invertida, o mal invertida en este caso, porque si fichas a 20 y tantos, que luego en el mercado de invierno no te valgan 8, me parece lamentable, y aquí hay que pedir cabezas, porque, joder, es que no estás haciendo bien tu trabajo, y encima de todo, un tío que has echado, pagas por traértelo, y le pagas el doble de su sueldo. O sea, eso es de... ¿Qué cabeza pides? ¿Qué cabeza pides? La de Redzi y la del hijo. Exactamente. Sí, sí. Hay que rodar cabezas. El hijo va a seguir, está claro. Ya lo sé. Pero Recio es la persona, es el máximo responsable en este apartado. Es la cara visible. Totalmente. Es la cara visible, no es el máximo responsable. O sea, está literalmente pasando lo que ya empezó a pasar con la familia Samper, prácticamente. Hombre, vamos a ver. ¿Habléis con los representantes? Los representantes no... Hay algunos que te hablan de Recio y otros que no te hablan de Recio. Pues ya está. Así es que, además, si se han colocado en estos son los representantes. Al final, la familia Samper es la que se adueñó ya luego de la dirección deportiva. Pero escucha, pero Abo, que no me importa. Si tú quieres poner a tu hijo de director deportivo, ponlo, pero ponlo. Que se enfrente, que venga al estudio de la radio y que pueda hablar con él. Que la presentación la haga, de Morón, la haga el hijo. Que no pasa nada. Tú quieres eso, hazlo. Ahora, cuando tengas que pedir responsabilidades, igual que ahora mismo se apunta a Javi Recio, que acabará marchándose antes o después del Real Murcia, porque es un disparate lo que estamos viendo este año, porque es un disparate, que cuando suceda, también le tengas que cortar la cabeza a tu hijo, que es que es muy jodido esto. Pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué está en la sombra y el que pone la cara del otro? Porque si tienes que cortar la cabeza de Turco, ¿cuál va a ser? La de Recio, no la de mi hijo. Es normal, que yo lo entiendo. Pero esto es un club de fútbol, no es una empresa familiar. En las empresas familiares hay gente que, bueno, pues trabaja, ha hecho una mano, bueno, pues mi hijo, que se ponga aquí, es asesor, es chapó, le pago un sueldo, o no se lo pago, me da igual, pero está involucrado porque le gusta, si me parece fantástico. Si me parece fantástico. Ahora, y aquí son los profesionales los que tienen que decidir qué jugadores vienen y qué jugadores no vienen. Y es el profesional el que decide a quién se renueva y a quién no se renueva. Y si las cosas no funcionan a ese profesional, pues la ley del fútbol se le cambia y se trae a otro. Que yo soy el que piensa que tú tienes que traer un director deportivo y generar un equipo y hacerle un contrato de 10 años. Un entrenador hacerle un contrato de 5 años. Y que hagan un proyecto, un objetivo a medio plazo. No a ver qué pasa si en junio asciende el equipo o no. Y un director deportivo que controle no solo que fiche con la guía marca. Porque esas declaraciones que hizo además en tu programa que decía oh, estoy muy sorprendido del nivel de la categoría. Vamos, no me jodas. O sea, no ves los equipos que hay, no ves las últimas temporadas cómo ha ido esto. y luego que para fichar a un tío vale, está marcado un montón de goles pero tienes que investigar un poco más si ese tío es un tío muy guay, si es un tío que sale de noche, no sé, tienes que investigar todo eso. Bueno, pero entonces un tío que ha estado en 14 equipos pues algo raro hay. Otro tío que se acaba de ir ha estado con 31 años en 11 o 12 equipos. Algo raro hay porque va a equipo por temporada. Pues yo personalmente yo no ficho a esa clase de jugadores. Y estando de acuerdo contigo si esto es lo típico de ¿a quién prefieres? ¿A Messi o a Cristiano Ronaldo? Yo los quiero a los dos en mi equipo. ¿Por qué? Porque son tan buenos que los quiero a los dos. Ya, pero bueno, Messi es más simpático que Ronaldo. Os hablo de una conversación de Barra de Bar. Sí, pero es que yo no me quiero ir de cañas con él. Yo quiero que marque goles. ¿No? Bueno, es lo mismo. Si a mí me da igual que Rodri Río sea simpático. Quiero que marque goles. Pero para marcar goles uno tiene que jugar y dos le tienen que llegar balones. Si ni ha jugado ni le han llegado balones ¿qué pasa? Que un tío que sabe la edad que tiene y que el contrato que ha pillado en Murcia lo quiere repetir dos temporadas más que sabe que marcando cuatro goles no lo va a repetir. Que necesita marcar quince. Necesita marcar veinte goles como dice el año pasado. Pero tendrá que jugar y que le lleguen balones. El problema de José Antonio ahí no veo que es que no juegue o no juegue. Normal es que se cabre. Uno quiere jugar y si no juega lo normal es que te cabrees. Otra cosa es que malmetas dentro del vestuario que es lo que ha pasado. La prueba lo tenemos es que jugadores que se han ido gracias a su placer haberte tenido aquí a Rodri Ríos cuando cuando ficha por el Ceuta ni una nota ni una misiva Rodri Ríos se baja y se acabó. Algo raro tuvo que pasar y hablamos con gente del vestuario y demás y te cuentan no, no te quieren decir datos no te quieren contar historias pero nadie te dice era un buen tío en el vestuario era un tío querido no, no nadie te cuenta nada de eso. Obviamente si uno de los grandes problemas ha sido él y Guarrochena como le vamos a decir que era un buen tío si ya adinamita el vestuario por dentro si no se hablaba con el entrenador si tenían problemas si hubo una discusión en el vestuario en Melilla muy caliente que te van a contar que era un buen tío que estaba todo maravillosamente bien no, te van a contar que hay un problema de vestuario y por qué sale sin que tenga un recambio en el Real Murcia y por qué aceptan el dinero que aceptan porque salga cuando le estás pagando un dineral y en verano te peleas y le subes la oferta y se la vuelves a subir ¿por qué? porque sea que es una pieza clave ¿por qué le dejas salir por la cantidad de dinero que le dejas salir? porque sabes que tienes un problema del vestuario que prefiere más vale lo del pájaro en mano que siento volando totalmente prefiero pillar algo aunque sea poco y quitarme un problema de encima sí que al final lo que dieran por él más el sueldo suyo o sea que tampoco ha ido tan mal la cosa un jugador que para estar aquí de ingusto y tal y como estaba la situación yo creo que ha sido lo mejor cositas que nos dicen por aquí Black Murcia hemos pasado del hermanísimo de Sanper al hijísimo de Moreno puro Murcia Maika dice ¿y quién va a querer venir al final? termina fichando el hijo de y las declaraciones estoy diciendo que a Loren lo conocíamos más nosotros que él en fin todo es un cúmulo de cositas porque como se suele decir cada vez que habla sube el pago no, sí cada rueda de prensa son perlas que no han sido pocas ha dicho una perla diferente y la verdad es que son muy curiosas las ruedas de prensa sí Amo me recuerda en cierta medida a Galvez cuando daba sus ruedas de prensa ¿te acuerdas José Antonio? las ruedas de prensa que soltaba ahí cada día era un show diferente te voy a cortar el cuello eso eso es insuperable pero pero en fin son cosas que que Agustín la soltaba sí, sí, sí pero era más comedido el otro cuando hacía lo que te va a cortar el cuello Mauricio bueno aquel día se le fue se le fue totalmente la cabeza no sé qué quieres que te diga con esto yo creo que eso fue insuperable aquel día era yo qué sé tenés que haber abierto todos los medios nacionales con esas declaraciones en cuanto al tema baja Montoro que vino tieso y advertía a la gente que no venía muy allá Sergio Navarro que realmente no sabemos si juega bien no juega mal porque no lo hemos visto Rodri ya sabemos que se ha marchado Guarrochena que hoy ha restringido Hugo que también y lo que viene por detrás porque Zalaya tiene toda la punta la punta no la pinta y Sergio Santos de que van a abandonar más pronto que tarde seguramente las próximas horas los próximos días lo de Arturo no lo tengo claro aunque si viene el Ibiza y suelta basta no sé lo que habrán estimado que cuesta Arturo incluso Dani Vega que es de de los jugadores de los pocos que serían de la temporada pasada también ha dicho en este caso Recio que tiene que tiene que venir un lateral izquierdo un medio centro un delantero y un media punta cuatro más en teoría como sustitución de Arturo en teoría ha dicho vamos que van a por otro ¿cuándo ha jugado Arturo de media punta? ahí está yo creo que lo ha dicho por si se va Arturo pues para pues para no pillarse las manos hemos perdido ahora no hay otra José Antonio una locura ¿creéis que vamos a llegar a esos 30 fichajes en una temporada absoluta y mundial? depende de Arturo Arturo Dani Vega está ahí la clave para hacer el récord yo es que estoy un poco la sensación que tengo toda la temporada con con el Murcia es de intentar mirar las cosas positivas aunque me han ido cayendo de bruces con una tras otra de las que no debiendo lo que es la realidad ¿no? del club y el imaginarme 30 incorporaciones en una misma temporada con sus tantas salidas es decir estamos hablando de una auténtica barbaridad que me dice que no hay una idea de qué quiere ser el Real Murcia de mayor de mayor entendés lo que quiero decir en el momento en el que llega una nueva directiva tiene que decir quiero 10 años el Murcia en primera 10 años porque es el objetivo de Felipe Moreno llevar al y esto lo ha dicho a primera división y demás lo mismo que hizo con el Legame vale perfecto ¿cuánto tiempo? 10 años en 5 en 6 no se sabe ¿con qué modelo? ¿se contará con jugadores murcianos o no? ¿habrá gente de la casa o no? ¿vamos a premiar al que ha estado o no? ¿vamos a únicamente jugar con jugadores de la zona o solo con africanos y brasileños? vamos a yo quiero me gustaría saber hacia dónde va el Murcia yo sé que el objetivo es ascender de categoría vale pero me importa mucho la forma siempre he dicho por activa y por pasiva que hasta que el Murcia no solucionara el tema económico no se podía hablar de otras cosas ahora que parece que el tema económico en línea general en la deuda histórica y demás se va finalizando o tiene fecha de caucidad yo creo que ahora es el momento de hablar de lo otro de qué Real Murcia queremos bueno yo soy el que quiero yo ¿no? me gustaría saber cuál es el que quiere la directiva la nueva propiedad del Real Murcia qué Real Murcia quieren cómo va a ser Ser Real Murcia qué vinculación va a tener con la ciudad la ciudad deportiva que se está trabajando ahí con el ayuntamiento para que no tengan que entrenar en pinatar no no por los medios de comunicación como alguien me ha dicho no es que no te gusta viajar a pinatar no no es que no se trata de que no me guste es que los futbolistas no generan vínculo con la ciudad y el futbolista el club tiene que tener esa vinculación con la ciudad y ahora mismo no la tienen porque están fuera están a 60 kilómetros a 50 los que sean y hay otra cosa más José Antonio que los veteranos que vienen ya aptos de hacer kilómetros como aquel que dice pues hacerte 70 kilómetros y otros 70 de vuelta y que luego después de entrenar no vayas o vas convocado o no juegas quieras que no me duele aquí pues ahora voy a decir que estoy lesionado o voy a estar ahí en plan perreo que puede pasar porque son muchos kilómetros y ya que voy a entrenar lo que quiero es jugar y luego no juego pues es posible que alguno se lo tomara de otra manera y yo creo que por ahí van también el motivo de que la primera vuelta sobre todo en la época Munua pues fueran las cosas como fueron por cierto nos dice Blas Murcia la yugular era la frase que dijo y también nos dice aquí Mr. Munchis lo de Zalaya lo entiende alguien y por esa misma línea está Muñoz diciendo el mejor lateral izquierdo que se puede fichar es que se quede Zalaya es la opinión a lo mejor de muchos de los seguidores del Real y que también lo dice JVP dice está Murcia llena de expertos en gestionar club de fútbol vaya tela siguen en este caso Juan Santos hablando no entiendo lo de Zalaya cuando ha jugado ha estado bien bien pues opiniones nos dicen que lo de Zalaya no lo entiendo lo de Zalaya teniendo a Rofino cedido y teniendo a Zalaya en propiedad y que no lo ha hecho mal cuando ha jugado aunque haya sido en partidos donde tampoco se ha hecho mucho lo ha puesto de lateral izquierdo que no era su posición natural ha cumplido en muchas fases y te lo quieres quitar porque no puedes quitarte a Marcos Mauro porque cobra mucho y sería un gastazo y por qué no si quieres quitarte a un central cancelas la cesión de Rofino y te queda un tío que tienes en propiedad y que no está mal por ejemplo digo yo a Zalaya me lo quedaba sinceramente pero ahí ha habido una cuestión tan más de vestuario sí yo creo que también ¿verdad? es el único sentido que se puede llegar al que se puede llegar por eso se le comunica cuando se le comunica a ver Sergio Navarro bueno pues ya está un chaval cedido que no ha tenido minutos que en fin pues ya está viene de Leganés y sabemos por dónde van los tiros los otros dos eran uno que no estaba y otro por tema de vestuario y por eso se le dice a los tres a mitad de diciembre Montoro Navarro y Zalaya no contamos con vosotros buscaron la vida así es de hecho Zalaya sigue entrenando no estaba entrenando apartado ni nada de ello y es que tiene toda la pinta Maika dice mal rollo con el entrenador pues podría ser porque es la única razón es la única razón porque tampoco lo hizo tan mal más o menos en la línea general y como acabas de decir Abo que si quieres quitar tu central pues me quedo con el que tengo propiedad antes de de quedarme con el cedido otra cosa que dijéramos bueno es que ha venido cedido yo que sé rofino no me refiero un jugador de primerísimo nivel yo que sé me no sí sí no tiene mucho no es el caso no es el caso y lo que ha llegado pues de momento en Olcoto Loren que yo creo que es un jugador que además querido además por la afición y yo creo que las próximas antes del sábado lo mismo llega alguno más mañana lo mismo dicen que han fichado a otro yo tengo mucha curiosidad por ver al final cuál va a ser el cuadro de gastos de la plantilla final de curso porque va a ser un desfase radical no sé si lo vamos a ver al menos como pedirle se le va a pedir porque es siempre una de las cosas de las que ha fardado es lo de transparencia a eso vamos a ir ahora porque se nos echa el tiempo encima y quiero tocar otros palos me dice Juan Santos el propio Alfaro ha ido diciendo que él es el primero en dialogar y solucionar problemas no consigo entender ese mal rollo nosotros no sabemos el por qué Lashley Cubata dicen teleiluminado recibió Morenín el del playoff en menudas manos estamos y bueno más o menos toda la situación va por este lado cambiamos de tercio y hablamos de Felipe Moreno porque sabéis que la operación acordeón fue aprobada por tanto no entiendo todo este revuelo que se está formando alrededor porque hay acionistas que están torpedeando no hacen oferta por sus acciones porque están todo lo que sale denuncia al canto no quiere seguir tiene X acciones oye me he gastado 300.000 por cuánto me das por las mías eso lo entendería y diría por oferta y demanda pero no lo que están es torpedeando y denuncia demanda y así están pues bastante tiempo por lo que me dicen de manera prácticamente constante y esto pues no termina de avanzar y las jueces pues están ahí a la espera de que se solucione todo esto un poco pues para seguir avanzando en el tema de la púa que tiene el Real Murcia pues Antonio ¿cómo ves tú este tema? Pues yo lo veo complicado porque el plan de restructuración partiendo de la base de que el plan de reestructuración se tiene que aprobar vía judicial hasta que la magistrada en este caso no dé el ok a ese plan que se presentó o que se presentó en junta de accionistas ahora mismo las cosas siguen como están es decir que parece que al haberlo aprobado en junta es como ah pues ya está el Real Murcia se ha quitado ese 95% de la deuda privada y hacemos el plan acordeón y bueno no ahora mismo las cosas siguen como están que yo siempre lo he dicho el plan acordeón es innecesaria respecto al plan de reestructuración tú puedes reestructurar la deuda según nos han dicho expertos en ser deportivo región de Murcia además que el club dice lo contrario y lo dijeron en la junta sus personas han dicho que tú puedes hacer una reestructuración de la deuda hacer una quita del X% y que eso no afecte a los accionistas que se quede el porcentaje de acciones y el número de acciones tal y como están de las que Felipe Moreno ya es dueño y señor del club por mucho que sea él tiene más el 50% de las acciones con y sin acordeón que se entienda lo que estoy diciendo y luego está por eso digo creo que son dos cosas distintas si lo que se hubiera propuesto fuese sin acordeón es decir dejando el el número de acciones el papelito de cuántas acciones tiene cada uno creo que nos habríamos ahorrado todas las denuncias de las que estamos hablando ¿por qué? porque en el momento en que tú le dices a un señor que ha puesto 100, 200, 300, 400, 500 600 mil euros me da igual que diga ostras sé que no valen nada pero bueno por lo menos tengo un papel que dice que esto vale 100 mil euros y algún día lo podré vender o no pero yo tengo un papel que pone 100 mil euros no es que de un día para otro desaparezcan yo creo que se hubiesen ahorrado muchos problemas siempre cuando el problema con Mauricio de García de la Vega estaba sin solucionar yo siempre he dicho es que hay que sentarse con él y hay que llegar a un acuerdo ¿para qué? para evitar que el Real Murcia esté judicializado que es un problema para el club que no llegaba dinero y demás ahora que el dinero está se tienen que sentar las partes y llegar a un acuerdo para evitar todo esto a Mauricio hubo hubo un par de personas que quisieron comprar en lo suyo y él no quiso porque él quería muchísimo más pero Felipe si le ha dado 4 millones de euros a Mauricio García de la Vega Mauricio García de la Vega puso 55 mil euros en el Real Murcia 55 mil me están diciendo gente que ha puesto pasta para salvar al club estos años que han sacado a flote una embarcación cochambrosa porque eso era el Real Murcia esto le dejas en cero y a esto no pero si llega un acuerdo yo no me refiero a eso está la realidad claro que es la realidad y sorprendente porque claro que estamos hablando de unas cantidades que parece que es cualquier cosa pero 400 500 mil euros me parece un auténtico bastón lo que nos dicen aquí y nos preguntan dicen ¿cómo es que negocia con de la Vega y con el resto no? yo creo que negocia con de la Vega porque es el que tiene el gran porcentaje de acciones y para hacerse con el control no pero por ejemplo me saldrá ahora el nombre Ingenio Pérez Mateos en un programa que vino a la SER a explicar todo el tema del plan de reestructuración dijo el resto del contrato de Mauricio García de la Vega está dentro del plan de reestructuración prefiero que esos dos millones de euros en vez de dárselo a Mauricio se queden dentro del Murcia eso lo dijo Ingenio Pérez Mateos en siempre Real Murcia es decir pero no se ha llegado a un acuerdo posterior para evitar el problema si se llega a un acuerdo posterior que es lo que dijo Nanda Regional el otro día Felipe Moreno si se llega a un acuerdo posterior con Mauricio García de la Vega al que en teoría tenías agarrado para evitar pagarle su último millón ¿por qué con Mauricio sí y con gente que sí que ha puesto dinero por el Real Murcia? no, es que no lo entiendo aún así te digo Felipe Moreno tiene las cosas claras ha hecho su plan esperaba que la gente perdiera el dinero sin quejarse es que es normal es normal pero también me han dicho a mí que no han llegado y han dicho bueno yo he puesto 300 cortame tanto por mis acciones no se han sentado no han hablado para decir perdona si quiere que me vaya dame la pasta las acciones que Felipe Moreno le compra Agustín Ramos todavía no están pagadas hace casi un año no están pagadas porque creo que pusieron fecha final de este año para pagarle esas acciones es decir que se pueden sentar a hablar ahora no sé si Felipe Moreno va a estar dispuesto a pagar los 500.000 euros del K-Business los 600.000 de Fibranet los 200 y pico de Roca los 500.000 de Luna es que me dan que no es normal y digo que no vieran perder su dinero que están en su derecho que es una pasta nos están diciendo a vosotros si hubierais puesto medio kilo señores lógicamente es un dineral y que de repente deje de 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 valer bueno a mí me jodería y lucharía por ello lógicamente y yo digo es más inteligente pero es mucho más inteligente no quitarle las acciones que cada uno siga con el papel de lo que tenga y ese dinero en vez de comprárselo inviértelo en el club en vez de esos dos millones de euros que si le quieres comprar las acciones a que no es no es la idea a Agustín a Luna a Roca a Cavisneta Tornell que hay mucho dinero también puesto en vez de darles el dinero a ellos que se queden con el papel de este es el dinero que pusiste en su día y yo lo invierto para tener más porcentaje de acciones en el Real y lo pongo dentro del club y te ahorran los líos judiciales esa hubiera sido la solución y ya está vamos mi opinión sobre el asunto que me gusta que el Murcia esté judicializado no no me gusta que veo necesario que el Murcia esté judicializado no pero es que al final cada uno defiende sus intereses legítimos ahora me dirá alguno pero entonces en el bien del Murcia ¿quién piensa? aquí cada uno piensa en el suyo Felipe Moreno en su interés Agustín en el suyo pero a mí lo que cada uno piensa en el suyo yo estoy totalmente de acuerdo en que todo el mundo merece pues exigir lo que lo que lo que tiene y lo que se le corresponde pero lo que no estoy de acuerdo es en que hace menos de un año uno vaya de super murcianista y yo soy más murcianista que nadie otros vienen de fuera no siendo murcianista porque el único murcianista soy yo y me echaré a un lado el día que uno venga y ponga dinero y ahora intente por activa y por pasiva bloquear desde el minuto uno porque no ha sido solo con este plan acordeón que siga avanzando el proyecto sin tener él un poco de cualquier tipo de rédito económico cosa que por ejemplo el caso de Tornell e Ingenio que pusieron uno 300 y pico mil el otro 90 y pico mil si dijeron desde el segundo momento si al plan de reestructuración sabiendo que ellos también lo perdían entonces si no si no ya pero hay otro tipo de acuerdo intermedio entre una cosa y la otra ¿por qué? porque el momento Tornell podía haber tumbado en plan de reestructuración y Tornell podía haber tumbado la punta de que se hubieran sentado las partes y hubieran llegado a un acuerdo pero si yo soy el primero que está diciendo esto si yo lo que te digo es que creo que por el bien del club se tendría que sentar y de verdad en una sala importante y ahí hablar y ya está y llegar a un acuerdo es que eso es lo que he defendido yo siempre claro yo siempre he defendido que la gente se tenía que entender y decir pues vale tú te quieres ir pues toma pues ya está eso es lo que tienes que llevar y ya está fenomenal o vamos a hacerlo de esta forma o no te preocupes que no vas a perder pero hostia también hay que entender vamos obviamente lo que gana esta gente que ha podido poner ese dinero no es lo que gano yo que necesitaría muchos años de trabajo muchos como digo muchos son muchos para llegar a la cantidad más baja de la que hemos dicho pero aún así cuando tú estás palmando pasta es normal que intentes decir ojo que no quiero perder el dinero es lógico aquí murcianistas tenemos un claro ejemplo con nuestro Guiri con el pastón y él muy a su pesar dijo bueno esto es lo bueno para el Murcia y si es lo bueno para el Real Murcia adelante por supuesto y yo también tengo acciones obviamente no la pasta que ha metido Gaby ya me gustaría poder tener ese dinero para poder meterlo las cosas como son pero si a mí me preguntas ¿es necesario esto para hacer el plan de reestructuración? y me dices sí te digo adelante porque es necesario para hacerlo pero es que no es necesario el plan acordeón la operación acordeón no es necesaria para hacer el plan de reestructuración tú puedes hacer tu plan de reestructuración haciendo quita a creedores del 95 del 70 o del 25 me da absolutamente igual lo que decida el reestructurador sin eliminar las acciones y hacer una nueva ampliación de capital es que son dos cuestiones distintas una va por la ley de sociedades de capital y el otro va por el texto refundido de el procedimiento concursal es que son dos cosas distintas a nivel legislativo incluso en el plan de reestructuración si tenéis el documento por ahí echarle un vistazo va separado aunque luego lo meten en todo el mismo papel pero uno va por una ley y otro va por otra ley con lo cual si no es necesario eliminar las acciones para quitar deuda porque no lo es no lo hagas quédate con los nombres de todos los accionistas que pusieron dinero en su día que luego la solución de darle una acción a cada uno chapo eh me quito el sombrero pero es que te lo puedes evitar evítalo haz tu plan de reestructuración y mantener a la gente como la tienes y yo creo que esa es la solución eh de ponerse entre medio de todas las partes para que llegue un buen acuerdo complicado muy complicado una triquiñuela por ejemplo que idearon Ingenio y su grupo que podría ser o no yo eso no lo sé yo no lo sé porque yo en esta serie de temas yo es que me pierdo enormemente el tema legislativo y demás de grandes empresas y todo esto yo reconozco que aquí pues vamos me pilla el carrito del helado totalmente porque me pierdo en esto cuando empiezan si porque si la ley no sé cuánto y tal al final te dicen ah pues sí te lo explican y dices ah pues sí pero si tengo que empezar a buscar me perdería enormemente sí pero al final nuestra profesión también trata de aunque no entendamos las cosas hablar con el mayor número de personas que nos las puedan explicar y cuando yo hablo con expertos de diferentes empresas nada que ver con el Real Murcia y me dicen no no si esto está muy bien y le pregunto ¿es necesario una cosa con la otra? y me dicen no una cosa es un plan de reestructuración ley concursal y la otra es la operación acordeón que el líder sucia desde capital es que no no es lo mismo son dos cosas distintas ¿tido todo en el mismo documento? pues sí perfecto sí está bien es lo que es innecesario una cosa con la otra pues todavía están a tiempo de de dar un pasico para atrás y no creo ¿eh? no no yo me voy a tirar para adelante pero vamos que a tiempo están todavía pero vamos me extrañaría enormemente más que muchos han dado ya su sí su ok para que esto siga hacia adelante por supuesto y así va a ser me parece sí porque porque al final perdona ya no te molesto más no te molesta lo digo yo entiendo que la gente diga que sí ¿por qué? porque tú ves la salvación del Real Murcia de fondo con lo cual es que no se puede decir que no si esa es la generalidad del plan es que nadie puede decir que no si es que hay que tirar para adelante y yo lo digo aunque a mí no me guste entiendo que la gente no me gusta lo de la operación acordeón no me gusta y lo he dicho desde el primer día porque creo que es patrimonio del club los 32.871 accionistas perdónenme si me he equivocado día de arriba o día de abajo creo que eso es patrimonio del club y que eso no se puede perder aunque luego se dé una acción a cada uno que eso también hay que verlo con pinzas porque luego tienes que aceptarla en fin hay un procedimiento luego para que eso sea sí pero es que yo creo que no hay que llegar ahí creo que hay que proteger el patrimonio del club que son esas más de 30.000 personas que pusieron 1 euro 10 o 25.000 por intentar salvar al Real Murcia y eso es un patrimonio que no se puede perder totalmente de acuerdo lo dice en la serie cubata dice al final de la temporada veremos a ver va a ser un desastre vamos a tener una temporada deficitaria totalmente por eso lo que hablábamos de esos números que al final de la campaña esperamos a ver por cuánto salió la fiesta porque no va a ser barata desde luego chatungo que estamos ya casi llegando a la hora de programa no quiero alargarlo mucho más cuéntame cositas del Córdoba Marcos Mauro baja por tarjetas y si por lesión y no sé si hay alguno más que se queda en tierra también por el mismo motivo yo creo que estas son las dos bajas más no porque Carrillo llega al final parece que llega o sea que ellos tienen tres uno no se cuenta porque lleva todo el año y luego tienen un mediocampista que la verdad es que ha sido titular toda la temporada que es Isma Ruiz sí solo se ha perdido tres partidos y se va a perder el cuarto con nosotros y luego Carlos Gracia quedó central de los titulares que seleccionó la semana pasada en Huelva y solo duró 45 minutos y pues eso se queda tercero es el mejor tercero tanto de local como de visitante y es el tercer equipo que más goles ha hecho y ha dejado la portería cero como local en cinco partidos de diez en los últimos tres también es decir o sea de los últimos diez en los últimos tres ha dejado la portería a cero como local se están dando todos los números para que ganemos uno tres y porque además este es el dato que más me ha gustado en los últimos tres partidos ganó tres cero a la Antequera dos cero al Castellón y uno cero al Intercity eso quiere decir que no va a meter contra el Real ahí está es pura estadística no lo digo yo bravo bravo ahí están las estrellas alineándose sí, sí, totalmente el Zeta fue capaz Júpiter y Saturno se enfocan es perfecto o sea es perfectamente y el Zeta fue capaz de hacerle tres o sea que hay que tener en cuenta pues eso que es un muy buen equipo es que lo hemos visto lo vimos aquí el 1-3 es cierto que tampoco hicieron mucho pero es que nosotros tal y como estábamos parecían el Madrid de Zidane y eso y el Murcia tiene que sacar el orgullo que sacó el fin de pasado para por lo menos presentarse decentemente y por qué no se ha quedado en el cero sí, sí ahora vamos a ir con la porra mira lo dice José Gil que debuta aquí en el chat dice ¿qué le ha costado el Murcia a Felipe? y dice 4 de Mauricio 2 de Agustín y 0.75 de Roca yo creo que le ha costado bastante menos a en este caso a Felipe Moreno empezando por mucho más más le ha costado más bueno ha puesto más pasta hombre porque ha puesto muchísimo más dinero en el club entre unas cosas y otras claro yo creo que te pregunta ¿qué dinero le han pagado a estos tres en este caso? a Mauricio a Agustín no ahora mismo solo ha pagado 750.000 euros a Roca los 2 millones a Mauricio más el acuerdo que hayan llegado ahora que yo todavía no conozco las cifras y a Agustín todavía no le ha pagado nada Agustín de hecho quiso cobrar porque se dio cuenta que había firmado un acuerdo a cobrar de aquí a un montón de meses o sea que no sé si es a finales del 24 puede ser creo que es a final de este año lo tengo apuntado pero lo tengo en la red creo que era año y pico lo que tenía le había dado de margen para pagar la cantidad por quedarse con su parte así más lo que ha pagado de Hacienda Seguridad Social Sueldos etcétera etcétera una cosa bueno puesto en el club sin contar con lo último yo creo que ya lleva 8 millones solo en el club o sea que poner pasta está poniendo increíble la pega que lo que yo lo que yo opino de Felipe Moreno que sea un desastre en lo deportivo con lo que dijo con todo eso no tiene nada que ver con quitarme el sombrero con una persona que ha venido a solucionar los problemas económicos del CERA de Murcia y es espectacular lo que está haciendo y en tiempo récord eso creo que yo creo que estamos todos en tu línea totalmente a mí lo que me hace gracia es cuando me llega aquí en uno y aquí sí exactamente el yin y el yang a mí me hace gracia cuando me llega uno es que este hombre no iba a hacer negocio evidentemente estás poniendo una pasta obviamente no ponen la pasta por altruismo y desde pequeño ahí en Córdoba era del Real Murcia viene poniendo pasta mañana querrá recuperarla y con creces por cierto y ganar dinero como es normal Felipe va a ir a ver el partido lógicamente a su tierra y creo que va mañana ya estás por allí por Córdoba paseando por aquellas calles fabulosas de aquella ciudad tan chula muy chula y van a ir muchos murcianistas el hecho de que sea sábado pues va a hacer que muchos se animen y pasen el fin o por lo menos el día entero allí en Córdoba que es una ciudad muy chula y que llevo demasiados años sin visitar así que tengo que ponerme las pilas y volver a Córdoba y este sábado el que viene es partido de murcianismo porque juega el Murcia a las 6 en casa y el UGA de baloncesto el Murcia de baloncesto a las 9 menos cuarto en el palacio o sea que es día para coger el coche y ir de un lado a otro y vamos ver las dos victorias sí, sí nos esperamos menos y ver al que todas las todas las temporadas suena Daniel Aquino para reforzar al Murcia siempre lo suena Daniel Aquino suena me hace gracia eso infinidad de nombres ayer fue ayer antes de ayer un amigo me decía pues me han dicho 25 nombres ya alguno caerá de los que te han dicho por estadística tiene que caer alguno Don del Murcia hace el recuento de todos los nombres que pasa hace bien hace bien porque luego alguno cae también es cierto que algunas veces cuando nos dicen oye está este ya casi hecho tal y luego se tuerce la cosa pero bien es cierto que muchas veces cuando se da un nombre es porque la información viene por ahí rara vez es que alguien se tira a la piscina y dice esto para adelante yo hablo de informaciones normales si bueno yo intento dar pocos nombres yo cuando doy un nombre es porque es si no no me suelo jugar a eso no pasa aquí no porque al final de los años que ya llevo en esto al final yo sé que hay muchos nombres pasan muchos nombres que hay gente que te da nombres interesadamente porque interesa colocar a un jugador en cierta posición y que está muy bien que esté sonando en los periódicos y en las radios y en las teles que un futbolista está cerca de un club yo cuando cuento algo es que hay una negociación real que después puede salir o no pero el suena o está encima de la mesa intento evitarlo alguna vez lo he hecho pero intento evitarlo es que se trae en un juego además subes el precio del propio jugador generas un interés innecesario o cuando dicen fulanito suena para el Murcia para el Castellón para el Depos para todo lo importante ¿no? si vale 40 pues de repente vas a costar 80 claro y ahora en esta categoría se ha profesionalizado mucho se ha puesto muy muy de moda entre los representantes eso de mover y soltar y tener a tal que lo suelta en tal y hay gente que les ayuda a hacer eso y entonces por eso suenan 14 nombres en un mercado invernal que acaban viniendo 3 sí así es o 30 sí en el total en el total pues chatucos alguna cosica más a ver si ya hay alguno algún fichaje ya hecho para mañana que esto o alguna baja nueva que no sepamos que yo he estado mirando durante el programa y no me he enterado de nada oficial que hay jugadores que están muy cerca de llegar sí sí que los hay pero oficial todavía son los que tus compañeros del Bierzo lanzaron ¿no? bueno pues de momento no iban mal encaminados ¿no? sí no 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 para nada para nada fijaos como es el Real Murcia que desde el Bierzo desde León llegan sí pero no pero pero escucha esto al final es muy normal esto es muy normal porque al final tú te enteras estás peleando y hay alguien que te dice no no es que va para otro club y por eso nosotros hablamos mucho yo hablo mucho con los compañeros del Bierzo de Galicia de Ibiza de Cartagena de no sé qué de Sevilla porque al final los jugadores están en las órbitas de los clubes de la misma categoría y es normal que estén dudando entre un club y otro pero esto es algo muy normal hay veces que yo les he dado fichajes a compañeros en Mallorca bueno tú igual que un día te enterarás tú uno y ya me lo pasarás claro al final se trata de eso de ayudar correcto así es que decía aquel pues chatuncos ¿alguna cosica más del Córdoba o bajamos la persiana? bajamos la persiana y a ganar bueno pues esperemos vamos con la porra vamos con la porra el otro día casi acierto y dije 3-0 yo dije yo dije 2-1 al final mira que ha sido acierto también venga José Antonio anímate con la porra pues yo no me acuerdo lo que dije el martes en mi tertulia porque soy un desastre otro resultado soy un desastre con los resultados luego lo tengo que mirar porque nunca sé lo que he dicho pero yo creo que el Murcia va a ganar y apuesto por él 1-2 1-2 si no Payarés o Jorge que nos manden un algo y no te lo digan sí se vamos Jorge es el que lo lleva a todo controlado tienes el puntaico ahí Agu dame un resultado 1-2 ha dicho José Antonio yo 0-1 pero para aguantar mi estadística sí yo me voy a arriesgar sé que no van a marcar alguno porque casi siempre por desgracia pasa eso y vamos a quedar 1-3 vamos a ir a marcar bien vamos a irnos al descanso con 0-2 que me gusta ese resultado para irme al descanso en un contragolpe como molesto en un contragolpe letal llegaré llegaré al tercero gol de Loren Burón además que gusto para que se desate la locura total y absoluta pues yo creo que por hoy vamos bien ahora en un ratito lo subiremos como bien sabéis a nuestro canal de Youtube dar las gracias a nuestros patrocinadores ya sabéis que podéis echarnos un cablecico y los que estéis ahí pues también podéis inscribiros en nuestras cositas haceros suscriptores de Murcianistas S.A. y también podéis seguirnos que es gratis seguirnos es gratis tanto aquí como en el canal de Youtube gratis free cero cero euros y poquito más que gracias por haber estado ahí José Antonio un placer en una placer mío en una semanica te volveremos a tantear a ver a ver cómo va la cosa a ver si puede ser yo si puedo me voy pasando me parece fenomenal compañero de la cadena SER a vos esta semana seguimos hablando y el jueves que viene más a las nueve como siempre ¿te parece? perfecto pues dicho queda y a todos los demás que paséis una buena noche una buena semana y ojalá el Real nos dé una alegría el sábado nos dé los tres puntos se los traigan para casa Ale hasta la semana que viene ser buenos o no chao hasta luego hasta luego